A Memphis Depay, la internada de Seriño Dest. Está desde dentro del área, saliendo bien ahora. ¡Galando la línea de fondo para Coutinho! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No se puede ir ahí, hombre! ¡Que me lo dedica Jordi! ¡Que me lo dedica a mí! ¡Increíble, tío! ¡Increíble! ¡El del Barça! ¡Uf! Hace el tercero Coutinho, sentencia al FC Barcelona, al minuto 85 de partido. Torsa 3, Valencia 1. Importantísimo este gol, importantísimo este gol. Y cuando menos se lo merecía el Barça, la verdad, Alex, os merecíais vosotros algo más, sinceramente. Algo más, ¿no? El empate, sí, sí. Hizo muy bien Seriño desde dentro del área, cediendo también el cuero, perfecto, rasito hacia Coutinho.